No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Asesinos, 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 asesinos. El mundo no es tuyo, Putin, capullo, el mundo no es tuyo. Putin, capullo, el mundo no es tuyo, Putin, no es una guerra, es un genocidio.